La devuelven. Hola, Joana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Lili? Bueno, contame, ¿cómo estás, Jesús? Bueno, comento. Mi papá, gracias a Dios, está evolucionando bien. Obviamente que allá estuvimos en Capital, hospital de La Merced, se llama Martín Coronado. Sí. Realmente hemos pasado, sí, malos momentos. La verdad que muy mala atención. Es impresionante la mala atención. Por ahí de los médicos no, sino de otras partes de empleados o en las habitaciones. No, no, la verdad que yo no lo podía creer. Realmente fue un infierno, fue un infierno. Pero más allá de todo eso, mi papá evolucionó bien. Y yo realmente quería agradecer al hospital, la ambulancia del hospital de San Pedro. Primero, porque él tiene la mutua idioma, ¿no? Sí. Y cuando él tenía que trasladarlo urgente, nunca estuvieron, nunca nos contestaron. Qué bueno. Sabiendo que en la clínica, en la COP se decía que era urgente por el derrame que él tenía en el cerebro. Y lo que estuvieron fueron la ambulancia del hospital de San Pedro. Ellos fueron los que nos llevaron y ayer cuando nos dieron el alta y Oma tampoco, nunca nos contestaron. Estuvimos esperando horas, horas y horas y horas. Encima nosotros, sabiendo que a mi papá ya le habían dado el alta, estábamos en una habitación que no se podía ni estar. No había aire, no había ventilador. Dios mío. Era realmente un infierno ese piso. La verdad que impresionante ese hospital. Yo no sé cómo mi papá sobrevivió, porque realmente, sin palabras. Sin palabras, ese hospital. Y estuvieron varios días, porque esta nota la hicimos hace como 10 días atrás, más o menos. Yo estuve, sí, yo estuve una semana en la deriva, pues yo estuve sola con mi viejo, mi viejo estuvo en terapia, lo veía solamente 15 minutos y nada más. Y yo andaba a la deriva, gracias a Dios, en el hospital me dejaban dormir, pero dormí entre comillas, estuve en un sillón y así estuve, en la deriva. Bueno, no le afloje, Joana, que devuelva el bioma lo que tiene que devolver. Vos sabés que hay muchas municipalidades. Sí, hay muchas municipalidades que están dejando de tener a sus empleados en Yoma, o sea, que los están liberando para que puedan elegir su propia obra social. No, la verdad que Yoma es un desastre. Ojalá que hagan lo mismo, porque es un desastre, un desastre, un desastre. Pero realmente yo quería comunicarte, porque estoy muy, pero estamos muy agradecidos de la ambulancia y el hospital, porque estuvieron, ellos fueron los que estuvieron y estoy realmente agradecida, estoy muy agradecida, de verdad, muy agradecida. Bueno, Joana, te mando un abrazo y nos alegramos mucho que tu papá esté mejor, ¿sí? Dale, dale, muchísimas gracias. Bueno, excelente.